Nos encontramos en Garay y Playa. Estamos aquí cerca de la gente que ha decidido tomarse este día espectacular del mes de marzo para venir a disfrutar de la playa. Y vamos a comprobar si este tercer mes del año también se presta para elegir como destino turístico el Partido de la Costa. ¿Habrá muchos turistas? Acompáñanos. Estela, ¿de dónde sos? De San Miguel. De San Miguel. ¿Y ahora te viniste en marzo con quién? Me vine con mis hijas. Mi marido estuvo en febrero, se volvieron todos y yo volví en marzo. Noté que había mucha más gente de lo que esperaban. Vi la primera semana de marzo que había más gente, pero hay mucha gente. Y hay ofertas, obvio, porque se ve que como se termina la temporada. Todo está accesible igualmente. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro, contanos de dónde son. Somos de Capital. ¿Y has notado que hay gente que también como vos eligió venirse ahora en este tercer mes del año? Sí, veo bastante gente para hacer marzo. En general, la gente con la que hablé me dice que todavía hay bastante gente. Bien, y ya recién estábamos hablando del fin de semana largo que viene ahora el 24, que capaz nos hacemos una escapada también. Siempre que se pueda es lindo salir un poco del infierno de allá para estar tranquilos. Fernando Giovanangelo, de acá del Muelle Propiedades. Luz y la del Mar y Aguas Verdes Mirá, la primera semana de marzo tuvimos una ocupación alrededor del 30% gente que ha venido y algunos que han prolongado lo de febrero ¿Y en relación al año pasado, marzo tiene números similes? Yo creo que es un poquito mejor que el año pasado y tenemos la expectativa ahora de los dos feriados donde el alojamiento tipo APAR es una modalidad nueva que nosotros administramos en estos sectores de la costa que es el que tiene servicio de blanco, mucama, wifi, piscina climatizada ya uno de los complejos está alquilado al 100% en los dos feriados yo creo que vamos a tener un buen marzo Nos especificamos en pastas ya desde el año 82 ya van 30 y pico de años después con los anexos de la parte de restaurante donde comercializamos la parte de mariscos pescados, obviamente las pastas también y un poco la cocina regional pero bueno, en definitiva tuvimos una buena temporada un buen trabajo, se desarrolló bien dentro de todo Sí, tuvimos un marzo activo, digamos pero sí, la afluencia turística de fin de semana, durante la semana es mediana y bueno, eso nos incita y nos empuja a que nosotros sigamos abiertos hasta Semana Santa en nuestro caso gente siempre viene, se puede hacer una escapada a vez que escapa un poquito de la urbe y que nos queda cerca, entonces gente siempre viene los fines de semana y más un largo, yo creo que vamos a trabajar bien los dos Yo soy recepcionista acá del Hotel Acuazul y mi nombre es Damián Bonifacín El clima acompaña muchísimo, hace que la gente mismo reservas que quizás se terminaban al ver este clima quieran estirarlo un poquitito, se queden un poquito más y bueno, nosotros la verdad nunca tuvimos un marzo así nosotros hoy estamos al 100% en lo que es ocupación muy bien, muy conformes esperemos que siga así, que sigan de todas formas hay mucho movimiento por el tema que viene ahora un fin de semana largo, después ya tenemos Semana Santa por esto también se decide, como hablábamos, el tema de los empleados se estiró, no cortar el 28 de febrero como ha pasado años anteriores temporadas anteriores y si estirarlos a lo que es después de Semana Santa hasta el 6 más o menos, que ahí si ya en las grillas de nosotros, en las reservas se nota que ya afloja un poquito el público así que nosotros obviamente estamos súper conformes con esto y y ¡Suscríbete!